tú sabes que el tema tope verdad el trending tema estar en la casa y entonces he estado oyendo como muchos hombres se quejan de que están haciendo actividades que hacer es doméstico fundamentalmente fregando entonces yo quiero que me llamen a ver si es verdad que los hombres saben cuál es el protocolo por utilizar el término de ahora para fregar o sea me explico pero si tú vas a fregar que tú frega primero la cuchara los platos los cubiertos en la taza los vasos ya eso como que tiene una mecánica y vamos a ver si los hombres están ubicados en ese sentido es en el caso de los hombres y entonces en el caso de las mujeres que me digan cuáles son esos quehaceres domésticos que son propios de los hombres que ya han tenido que hacer por ejemplo arreglar un abanico engrasado una bicicleta que se yo de esas cosas que son propios de los hombres pero pero en el caso suyo albermena vamos a ponerlo primero oye esto en el caso de nosotros lo primero es que para fregar hay un protocolo y es una pose especial que hay como una pose usted se quita el calizo del pie derecho y se lo pone en la rodilla tipo 4 esa es la pose número uno para usted fregar yo no sabía eso hay que acomodarse para fregar ok entonces el tema que pone exactamente por eso como como si fuera el número 4 correcto ya es exactamente y te arranca fregar lo primero que debe hacer es limpiar todos los platos dígase que no quede comida en el zafacón todos los granos de arroz todos los huesos y toda la cosa usted lo bota para que quede lo más limpio posible entonces ya usted se organiza con el jabón con su esponja pone los platos y todo lo sucio de un lado va fregando lo deja con la alabaza del otro lado y al final enjuaga todo esa es la dinámica pero mira bien ahora pero con que se empieza albermena pero sacó los platos con los a la cuchara arrancó yo lo personal arrancó con los platos y todo eso grande para salir de eso ok mira buena dinámica me parece muy bien de la chancleta de ponerse en una posición como si fuera en 4 y entonces arrancar en el caso suyo viejo ñongo el viejo ñongo está flojo y fregado está flojo y fregado está barajando está barajando bueno pues vámonos para la calle inmediatamente 809 540 1065 dígame dígame cuál es su protocolo para fregar si buena yo te di ayer yo llame ayer si dígame qué fregado más que el carajo mira lo primero que hay que hacer uno recoge todo lo separa los vasos la cuchara los platos y los calderos grandes entendiste entonces como los vasos no tiene grasa tú primero lavar los vasos después te va la cuchara después los platos y después los calderos limpia la estufa limpia donde va todo estaba todo y esa es la temática no es menos de ahí o que repitemos otra vez repitemos repitemos una recogida como fue ni uno pone uno ordena todo vaso cuchara plato y los utensilios más grandes pues lleva la carne estaba la carne el con con la cosa que ya hay que echarle agua primero para que se ablande y después comienza ahí a darle a darle a los vasos después me voy con la cuchara después con los platos y después con los utensilios más grandes calderos olla esa es la temática pero mira bien temática pero está bien bueno hablamos hablamos mi hermano 8 9 5 40 10 6 5 alo buenas buenas tardes está correcto pero yo primero con recoger la mesa es decir recoger los platos para la cocina en el estado sentado el mantel se limpia con un paño a papá la mesa después te vete para el fregadero friega los pasos porque no tienen grasa las cucharas los platos el calder el compañía por esta agua por el escurridor entonces la meseta con una emponja con un tipo de cloro papá 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 una emponja para limpiar el 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 fregadero es 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 esponja bob emponja el trapo usted con el trapo le prime le echa cloro no le pongan relajo que es un tema serio toda esa área usted le despierte después coge la estufa y le quita la parrilla la higieniza los botones cosas que usted y le encuentre como decía mi mamá no es que hay un refrán que a mí nunca se ha olvidado que dice déjala como te gustaría encontrarla oh pero mira qué fino muy bien gracias mira rápidamente nuestros oyentes conectan por twitter dice jesse vásquez bueno jesse vásquez me manda un vídeo que está circulando en la red de dos personas bailando bachata con su mascarilla puesta y un palo cada uno para mantener la distancia o qué batalla dice el taxista que en la fregadera siempre se empieza por lo más limpio o sea la cuchara los vasos los platos y por último se quedan los calderos albermena tú sabes que me está escribiendo inmediatamente quien jennifer como jennifer jennifer desde boston desde boston pregúntame lo pregúntame lo otro si está con quién está con su marido no está sola sabroso mira dice jennifer que lo primero que ella hace que friega los vasos mira tal como dijo el señor ahorita después los platos y lo demás y tú sabes que que justo a eso va ella ahora mismo a ponerse a fregar hay papá 809 540 165 a lo buena cuál es el protocolo para fregar los hombres y las mujeres que me llamen y me digan cuáles son esas cosas que son propias de los hombres que han tenido que hacer en su hogar hola buena oye lo primero es que se llegue a la cocina y se hace un sondeo de reconocimiento de lo que hay que fregar pero me gustó eso sondeo de reconocimiento para ver que hay que fregar buena una funda todo el desperdicio y abre el fregadero y le hace un lavado superficial con el agua nada más a todos los platos entonces qué pasa prepara tu espuma con tu jabón quita la la hornilla y la parrilla y le hace un poquito de aceite a la estufa para que se vaya ordenando el sucio y empieza por por lo más frágil que son los vasos después de los vasos los platos después de los platos las cucaras y los tenedores y de último los calderos entienden entonces como ya tú tienes todo eso entonces tú agarras la estufa y también ah pero mira y por ahí que va el protocolo el hombre es lo correcto y me dicen que si me confirma perdón perdón tengo el oyente en línea y después tuviéndose con una toalla normal de la meseta recogiendo y secando tú me entiendes pero me gusta como se ha estado haciendo un cursillo en estos días de cuarentena que sí que me confirma por aquí nuestro querido don luis daniel que sí que los vasos se fijan primero porque son más frágiles y se pueden romper entonces hay que salir de los vasos luego las tazas después las cucharas y de último los platos muy bien bueno y que tú sabes que no me voy a estar fregando tú sabes que no me voy a estar fregando tú sabes que no me voy a estar fregando que cuando termina de fregar si ella le toca coger un cubierto o un plato ¿sabes lo que dice? yo no sé cómo es que te friega mira qué sucio que no es verdad se le queda un cubierto y la mujer lo acaba mira cómo es que no, 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 yo te digo a ti 809-540-1065 el Twitter se está prendido en candela esta tarde en este programa del Mito Golpe todos esos platos han quedado sucios eso no es así ¿por qué no es así? los platos se lavan uno por uno y se enjuagan y se van poniendo en el portaplato uno por uno si tú no puedes agrupar platos como dice Álvaro el volta todas las obras para que no haya sucio los vasos se lavan aparte como dijo el que le escribió y se ponen a escupir boca abajo en una toallita o la anilla porque los vasos son frágiles no se pueden guardar junto con los platos porque chocando se pueden romper luego si el caldero se hizo arroz tú tienes que echar un poco de agua durar un ratico ahí para que ese arroz lo puedas quitar con la esponja o con el cosa verde no me acuerdo como se llama el brillo verde porque si la quita con cuchara maltrata el esmalte yo soy un maestro en eso yo aprendí a fregar de chiquito oh pero mira buen dato mira rápidamente twitter, 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 twitter gracias JM dice Mace el marmolejo que de los oficios que ella más odia es fregar es fregar yo vivo sola lo que ensucio lo voy fregando de una vez y así no acumula nada está correcto Mace el ah pues yo no sabía que Mace el vivía sola ah ella si es ella pero ella es de fuera yo creo pero como así que vive sola que vive sola ay ella vive sola habrá muchas mujeres que vivan solas rápidamente me dan un dato y me dicen que no que Mace el vive aquí en el país correcto si Mace el vive aquí si, 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 ahora la recuerdo si, correcto dice el comandante Goksa que lo primero que se friega es la esponja para retirar cualquier desecho anterior se enjuaga y se vuelve a enjabonar para luego fregar los vasos en los que se ha servido agua, jugo o café lo último en fregarse son los artículos en los que no se ha utilizado en los que se ha utilizado grasa muy bien, gracias está correcto, está correcto está correcto Mamota Sound dice que se comienza con los vasos después de la cubertería y lo que tiene grasa se deja para último por ahí es el protocolo mira, dice por aquí Jenny Hernández hay dos cosas para que los trastes no queden con olor a grasa ni nada se debe agregar no se debe agregar vinagre al jabón y los calderos para que se ablanden con agua caliente y un poco de jabón bueno, mira vinagre para quitarle ese olor primera vez que yo le he pasado al amigo mío ¿qué le pasó? el amigo que yo te conté que un día llegó pasado de tragos a su casa de noche buscando que comer y lo primero que encontró fue ahí le dio al otro día cuando se despertó le dijo a la mamá mamá pero que locrio ese conconde ese locrio estaba bueno y la abuela le dijo mijo pero eso fue un agua que yo aún lo creo que yo le hice ahí en la noche dije que fue un azopado que se comió creía Dios mío mira por aquí Pablo Pablo Sound exactamente nos escribe reporta la transmisión y dice que lo primero que se lava son los platos y los vasos Ricardo Almanzar muy creativo dice que se empieza con lo primero y se termina con lo último bárbaro pero un genio pero un genio alo buenas buenas alo dime quiero hacer una denuncia de la de la de la de la petroquímica no pero pero que no estamos en denuncia vamos con una dinámica agradable caramba de las 7 de la mañana estamos oyendo noticias y eso vamos 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 a hacerlo agradable listo estos par de minutos alo buenas buenas esa se cayó buenas 809 540 165 buenas ¿qué hay Jochi? ahí aquí el chipero aquí este el chipero mi hermano albermera I love you adelante hermano mío Jochi dime la señora que duerme aquí en mi casa esa no acepta que yo lave un plato primero antes de los vasos ¿por qué no? porque ella dice que los vasos son primero los vasos primero sí y lo último los calderos pero cuando yo estoy quillado cuando yo estoy quillado con el chipero atrás para adelante ok o sea dime ¿para qué se debe que cuando los hombres van a fregar le ponen el pestillo a la casa? le ponen el pestillo a la casa no no sé por qué yo tú sabes eso no que le ponen el pestillo a la casa yo no entiendo por qué Jochi está claro está lógico Jochi tú sabes que a uno le gusta que lo vean fregando ah ya entiendo para que no lo vean fregando ok muy bien bueno Jochi alo buenas buenas que habla el fregado vamos a ver el hombre que más sabe de fregado dígame señor fanfarria Jochi fanfarria venga fanfarria pan parará pan parará pan parará pan parará venga fanfarria dígame señor eso dígame que se hace un sondeo como dijo ahorita la persona sondeo visual un fregado no se puede pensar mucho si lo pensaste mucho no va a empezar ajá y hay 70 platos que clasificar si se cocinó un areque en la casa tiene que poner los platos del areque aparte si se cocinó huevo aparte primero primero se friegan los 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 vasos después cuando se cocinó el policía eso se deja de último yo lo que es el policía o un areque o el areque imagínate imagínate un arenque cocinado ligado y tú lo friegas junto con los vasos que va a pasar ay papá se ha algún lío de verdad te está hablando el fregado si no me acuerdo no hemos terminado ok vamos cuál es la otra entonces eso es de último eso se va desaguando hasta que eso bote ese bajo tú le echa vinagre como dijo la doña y si es posible le echa un chile mitolino y eso va de último ok está bien dime lo primero para un fregado no se puede pensar tú tienes que meterle manos rápido esa parte es verdad es verdad si lo piensa si lo piensa no le entra ah bien dime eso es llegate pam 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 fregate terminate eso y fuera si te ha pensado y si te ha pensado diga mierda coño yo toco caldero papel de daño eh ay mi madre ok bueno vamos a ver ahora si perdón buenas no jr por aquí aj dime j no 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 me aguante digo yo no espérate porque el fregado en materia yo hice uno posgrado en fregado ah pero en fregado vamos a ver yo estoy oyendo y yo estoy indignado porque estoy escuchando cosas lo primero es que usted no necesariamente usted tiene que empezar por los vasos porque eso es por un asunto de no pasarle un olor de una cosa a otra lo que usted tiene es que tener un par de esponjas una para los vasos y una para los platos con grasa sí claro y un brillito de los verdecitos para allá para los calderos para no dañar el teflón a los a los sartenes corre pero entonces j pero está correcto eso empezar con los vasos los platos y ya terminar con los calderos sí esa parte sí porque hay que cuidar la vajilla entonces si tú juntas caldero con con vajilla entonces es muy probable que se rompa un vaso etcétera etcétera y entonces en lo que tú vas enjabonando una cosa los vasos se van secando y ya tú puedes quitarlo del escurridor pero también quería decirte que hoy día con este digamos este claustro que nosotros tenemos se está haciendo una especie de negocio hay una negociación para fregar y cuál es si si tú cena yo friego si tú haces la cena sí el que hace la cena no friega está correcto está correcto correcto muy bien muy bien bueno j quédate en línea tengo a al señor albermena tengo a ñonguito pero tengo ahora al señor Pacheco que nos reporta cómo están estos días de su cuarentena ahora sí fuego señor profesor muy buenas tardes a todos esos radio oyentes del mismo golpe estamos aquí resguardado en nuestro bar no tuve hoy una videoconferencia con el doctor Guerrero a ver cómo ayuda a pasar esta cuarentena aquí encerrado en la casa no hay nada no hay nada no hay nada que se compare esta batalla no hay nada Troya 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 era un angelito en una empresa en navidad adelante adelante de esto esto es muy fuerte seguimos firme profesor aquí en familia ahorrando un poco los alimentos ejercitándonos en la mañana haciendo algunas rutinitas ahí para no perdernos la forma y ya nosotros nos habíamos acostumbrado a estar a dieta y haciendo ejercicio entonces estamos tratando de mantenernos aquí firmes ayudando a la señora en algunos quehaceres como debe ser wow que batalla bueno ahí está la batalla del señor Pacheco el amigo Pacheco ahí sí señor y voy a proponer un reality show con el señor JR por 24 horas corridas a ver la vida de él él es todo lo contrario al pueblo el distinto el distinto JR rock izquierda mira dime no yo estoy haciéndome ahí JR rock izquierda que se vaya para la no 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 diga eso 809 540 1065 a lo buena y las mujeres nos llaman bueno llame las mujeres este pro 80 dime mi hermano 80 yo soy cinta negra fregando también ah pero tan duro de verdad dígame señor porque se empieza por la mañana temprano ajá eso empieza buenos días buenos días vamos a desayuno vamos a desayuno vamos a tratar pan con queso tú haces la avena espérate pan con queso pan con queso sí buenos días buenos días estamos trancados estamos trancados todo el mundo ahí no hay forma de que vamos a hacer estamos todo el mundo a cuartelado mamacita y arrancamos ahí yo tú esto lo pares tú haces la avena ok terminamos vamos a fregar ahí mismo vamos a dejar en agua el concón de la avena para ahorita se ablande y le damos ahí ok no agua de fregar que con esta agua cuando hagamos ahorita la comida le sacamos el sucio a la cosa con grasa y hacemos una agua nueva ok vamos a hacer la comida nos fuimos a hacer la comida vamos a fregar otra vez limpiamos la cocina vamos en la noche a hacer la cena a fregar otra vez buena noche buena noche buenos días eso es mira este que nos está llevando el mismísimo yo no sé qué profesor pero déjeme decirle algo bienvenido a mi mundo si usted está viviendo con su esposa usted no tiene que darle los buenos días todos los días porque ustedes están ahí ah pero magistrado pues ya está ahí va a buen mis hijos ah pero ya está ahí ese bueno día diario no va ah pero es el invisible es bueno día y lo grande y lo grande del caso es señores sin yo ser un pájaro ser un pájaro de mal agüero vamos a ver qué va a decir el presidente esta noche hay mamacita ese otra a las nueve de la noche habla el licenciado Danilo Medina Sánchez y hay medidas para poder controlar el coronavirus aquí en la República Dominicana vamos a ver qué dirá el presidente de la República mientras tanto tengo el reporte del minuto con doble J vamos a ver qué dice doble J a ver cómo anda como está el mundo urbano adelante doble la calle está despejada a un 95% hay como un 5% de la población tira en la calle me dice un amigo mío que en los supermercados hay un caos porque tomaron una medida de precaución de meter a tres gente o sea entran tres salen tres entran tres salen tres entonces hay fila demasiado grande para entrar al supermercado y eso está poniendo a la gente como medio en para usted me entiende entonces en la calle hay poca gente pero hay un par de gente que no están haciendo nada que luego tienen que entrar para su casa hay unos cuantos desaprensivos ahí de noche hay unos cuantos locos que la policía lo está metiendo preso aprovechar este momento para felicitar a la policía nacional por el excelente trabajo que está haciendo también en la calle cerca de por aquí está todo cerrado fui a comprar una bichuela ahorita y no encontré tuve que comprar dos plátanos y comerme la vaina con frito y ya usted sabe así que todo el mundo manténgase en su hogar tranquilo no salga para que no se le pegue el virus este que se está llevando todo el mundo así que cojanlo suave otra cosa es también el fallecimiento del exponente urbano la delfi para el que no sabe quién es la delfi tuvo una gran pegada en el año 2012 junto a John Distrito fue el primer artista urbano de la comunidad gay tuvo como cuatro o cinco temas que lo pegó bien duro en el país y murió de gastritis crónica no fue de coronavirus como se está diciendo una persona joven una persona llena de alegría y ya usted sabe se fue ahora mismo está con Dios pasa a sus restos y a sus familiares también muy bien muy bien bueno llegaron ahí al amigo doble jota salió a comprar una bichuela y no encontró y tuvo que irse por unos plátanos que pendejo reportaje 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 ya lo sabe voy voy a conectar con jm jm voy allá a los estudios refrigerados de sol 106.5 es este programa el mismo golpe el mismo golpe en tiempo de coronavirus ¡Gracias! ¡Gracias!